¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias en esta jornada de día sábado, donde hay alerta y también precaución porque un niño habría sido drogado con un dulce. Un desconocido se lo entregó de regalo en la plaza de la ciudad de Molina y según su familia le dijo que era porque venía muy pronto la Teletón. El llamado es a la precaución y también a cuidar minuciosamente lo que reciben los niños, sobre todo a portas de Halloween. La preocupación es evidente, se viene Halloween una de las festividades más esperadas por los niños y niñas. Los dulces abundan por doquier, las bolsas comienzan a llenarse con golosinas que entregan, muchas veces personas extrañas. He aquí la alerta, este viernes un niño de 11 años habría sido drogado con un dulce, uno que le ofreció y regaló a un hombre en la plaza de Molina, región del Maule. Le dijo que era por la Teletón. Mi hijo más pequeño de 11 años salió del colegio, pasó por la plaza y un hombre en un tono extranjero le dice que le va a regalar un dulce porque viene la Teletón. De hecho yo a mi hijo siempre les he enseñado de que no tienen que recibir nada menos de alguien extraño, pero mi hijo, donde le dijeron que era de la Teletón, me imagino que eso fue lo que gatilló que le recibió el dulce a esta persona. El niño alcanzó a caminar un par de cuadras cuando comenzó a desvanecerse. El menor se come este dulce a la cuadra después sintiéndose mal, mareado, fatigado, desmaiándose en la intersección de avenida Luis Cruz Martínez con avenida Poniente, la comuna de Molina, donde fue auxiliado por los catarios del lugar. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial donde según su familia se encuentra en buen estado de salud y se mantendría hospitalizado hasta este domingo. Además, están a la espera del resultado del examen toxicológico, el que arrojaría qué sustancia podría haber consumido. Eso podría saberse el lunes. Su caso puso aún más en alerta a las autoridades, quienes dicen no sería el primer caso durante estas semanas. Como papás y como municipalidad hicimos la denuncia respectiva. Hoy día hay un proceso de investigación que esperamos que tenga un resultado concreto. Se han revisado las cámaras dentro de la ciudad y se hicieron los exámenes que corresponden. Sin embargo, no todos los hospitales tienen la tecnología para determinar qué tipo de droga es, sobre todo en este caso que lo más probable es que sea una droga sintética. Es por esta misma situación que el llamado es a ser precavidos y cuidar lo que reciben e ingieren menores de edad, estando a puertas de gritar dulce o travesura. En relación a las últimas situaciones de riesgo que han acontecido en la región con menores de edad, se recomienda que el adulto responsable tanto de niños, niñas y adolescentes conversen de manera anticipada con estos que tanto regalos, dulces ni saludos se reciben si es que no está con la compañía del adulto responsable. Para tener en cuenta en casa, se recomienda rechazar cualquier golosina que parezca envuelto de manera irregular, que no tenga fecha de vencimiento, que tenga diferentes consistencias o tamaños, que tengan olores extraños y por supuesto, lo más importante, no recibir dulces de personas desconocidas. Vamos a otro tema, le pido que ponga atención a las siguientes imágenes porque durante esta jornada Carabineros debió dispararle en la pierna a un hombre que con un bloque de cemento amenazaba al funcionario policial. Todo ocurrió en el contexto de un procedimiento por violencia intrafamiliar en el sector de El Monte, en la comuna de Talagante. Carabineros llegó durante esta mañana para controlar la situación, sin embargo, los uniformados fueron amenazados por este hombre que incumplía con una medida cautelar. El sujeto, que en su mano tenía un bloque de cemento, intentó lanzarlo a un oficial y por ese motivo, éste le disparó en una pierna con su arma de servicio. Pero inmediatamente fue detenido luego de ser acusado por este delito contra su pareja. Carabineros del Red en el Paico, de la 23 Comisaría de Talagante, logró la detención de un individuo al cual había quebrantado una medida cautelar en el contexto de violencia intrafamiliar con resultado de lesiones. Por tal motivo, un funcionario policial hizo uso de su arma de servicio, ya que el individuo se dio a la fuga e intentó agredir a un carabinero. Y en menos de cuatro meses, dos artefactos explosivos se han instalado en diversos puntos de la comuna de Las Condes. El primero, usted recordará, estalló, pero el de esta semana logró ser desactivado por carabineros. El gobierno ya anunció una querella luego de conocer nuevos antecedentes de esta bomba que fue colocada en el edificio donde funciona el grupo Angelini. Además, en las últimas horas, un grupo se adjudicó este atentado. ¿Quién o quiénes causaron pánico en el sector financiero del barrio El Golf? Una pregunta que en la formalidad aún no tiene caras ni mucho menos nombres o apellidos, pero sí el de un grupo. Se trata de la fracción autonómica de Cristian Valdebenito, que a través del portal Contrainfo asegura haber atacado con dinamita el edificio donde funciona el grupo Angelini. En relación a grupos que se adjudican este hecho y le dan una serie de connotaciones, eso es parte de la investigación y la investigación la Fiscalía la ha declarado secreta. Por lo tanto, por el momento, ni hay antecedentes, digamos, comprobables en la materia, ni se le pueden comentar porque la investigación es secreta. Hay hermetismo en la investigación. La Fiscalía Metropolitana Sur investiga el frustrado ataque, uno que dicen tenía gran poder de destrucción. Este es el segundo ataque explosivo que se registra en las condes en menos de cuatro meses. En ambos casos, el que instaló las bombas se transportaba en bicicleta. Según el comunicado, en el caso del grupo Angelini, el solitario ciclista no habría actuado solo. Acá nuevamente hay que decirlo con todas sus palabras. Esto fue un atentado terrorista que logramos frustrar por la acción coordinada entre Seguridad Municipal y Carabineros de Chile, porque no podemos arrodillarnos ante estas situaciones. Esto fue un atentado frustrado que buscaba causar temor, miedo en la población de la comuna de Las Condes, pero también en todos los chilenos. Según la publicación, el ataque se debería a la presencia del grupo económico en actividades pesqueras, madereras, energéticas y mineras bajo un sistema neoliberal. El gobierno anunció acciones legales. Como Ministerio del Interior hemos estado desde el primer día en contacto con la Fiscalía elaborando una querella que se va a presentar, que todo el análisis preliminar indica que va a ser por control de armas y artefactos explosivos, que es el tipo de querella que nos ha dado mejores resultados en casos similares. Por ahora no hay personas detenidas. Si la reivindicación de un ataque, gracias al rápido llamado de vecinos, se logró desactivar una bomba que pudo haber provocado una tragedia. Y nos vamos ahora a la ciudad de Quilpue, porque la Policía de Investigaciones desmintió el testimonio de la madre de un niño de tres años que fue herido a bala en el cuello. Según peritajes, habría sido la manipulación de un arma de fuego la que causó una mortal herida, que ahora mantiene internado al menor en estado de extrema gravedad. El sonido de las sirenas paralizó el tránsito en una carrera contra el tiempo. En el interior de la ambulancia iba un niño de tres años que se debatía entre la vida y la muerte. Supuestamente había recibido en su cuello el impacto de una bala perdida. A pesar de que su diagnóstico era poco prometedor, los equipos de emergencias lograron estabilizar y derivarlo al Hospital de Valparaíso, recinto asistencial, que a través de un comunicado informó que su estado es de extrema gravedad. Según la primera versión, el impacto de bala lo habría recibido en una plaza de calle segundo de línea de Villa Alemana. Los vecinos lamentaron lo sucedido, diciendo que no es la primera vez que justos pagan por pecadores. A mí me duele porque los niñitos no tienen la culpa. Yo los niñitos, yo los veía, me decían a la tía y yo les daba una naranjita, pero pues ya, ahora que me dicen. Pero en menos de 24 horas, esta historia donde la familia apuntaba a una bala perdida tuvo un vuelco. La madre del menor, junto a su progenitor y la víctima, se habrían encontrado en una de las dependencias de la propiedad particular, manipulando un arma de fuego de manera indebida. Acá no existió una bala loca. La PDI logró establecer que la bala que recibió el niño de tres años fue producto de una mala manipulación por parte de sus familiares. Todo habría ocurrido al interior del domicilio, donde fue herido el pequeño. Aquí vive su abuelo paterno y su padre. Ambos conservan un amplio prontuario policial. Su progenitor presenta 22 causas judiciales y tres de ellas vigentes. En tanto, la madre, joven de 22 años, no tiene antecedentes. Al sitio de suceso concurrió personal del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso, quienes procedieron a levantar evidencia balística y hematológica con el objeto de realizar el peritaje de rigor respectivo. Este vuelco policial provocó que quedara al descubierto la relación del grupo familiar con las armas de fuego, lo que queda en evidencia a simple vista. En el portón de la casa investigada se aprecian impactos de bala. Hechos de violencia que mantienen alerta a vecinas y vecinos debido a que estos episodios se han reiterado en el tiempo. Mientras el niño de tres años continúa luchando por mantenerse con vida, su padre y abuelo y dueños de casa aún no han podido ser localizados. Piezas claves para saber qué ocurrió en este preocupante caso policial. Y vamos a otro tema, algo que es dramático, porque el remedio más caro del mundo, sabe usted, cuesta 1.800 millones de pesos, un medicamento que hoy necesita Emiliano Cereceda, una guaguita que estamos viendo allí de tan solo nueve meses que padece de atrofia muscular espinal. Su familia hizo un angustiante y también desesperado llamado a las autoridades para poder salvarle la vida a este pequeñito. Tiene solo nueve meses, ella lucha por su vida. Emiliano Cereceda tiene atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que lo mantiene conectado a ventilación y alimentándose por una sonda. Afección que afecta a uno de cada 10.000 niños en el mundo y en el organismo impacta la producción de la proteína que alimenta las neuronas motoras, los bebés con AME tipo 1 poseen músculos débiles que no les permiten respirar solos, por lo que pueden llegar a morir. La única forma para que Emiliano pueda tener una vida casi normal o seguir viviendo es con el Sol Gensma, el medicamento más caro del mundo. Por favor a todos los que nos están viendo, busquen nuestras cuentas en redes sociales, hay muchas formas de cooperar. Con cada día que pasa y sin el medicamento, la salud de Emiliano es cada día más crítica. Sus padres han hecho de todo para reunir el dinero, pero solo queda apelar a la solidaridad para llegar a la meta. Sumar a eso que el fármaco solo se vende en el extranjero, ante esto, esta familia pide que el Instituto de Salud Pública pueda evaluar este remedio y aprobar su comercialización en Chile. No está registrado en Chile, por lo tanto el Estado no se hace cargo de este tipo de medicamentos. La única forma de adquirirlo es comprarlo. Y ustedes comprenderán que 1.800 millones de pesos es una cifra prácticamente inalcanzable. Para que hoy esta familia pueda acceder al Sol Gensma, a través de FONASA deben iniciar un trámite judicial mediante una demanda al Estado. Pero para no llegar a este punto piden apoyo legislativo para que la atrofia muscular pueda incluirse en la ley Recarte Soto. Necesitamos que esto se cumpla urgente, que esta meta se logre pronto para parar los daños que está causando esta enfermedad. Mi hijo hace pocos meses comía solo, tomaba pecho y hoy en día está con sonda nasogástrica. Pero esta es una enfermedad que no puede esperar. Dicen que tiempo es lo que no hay. De ahí la relevancia de poder conseguir el tratamiento lo más pronto posible. No es posible que niños en Chile mueran esperando un tratamiento porque es horrible. Es horrible la forma en que ellos terminan. No pueden respirar, no pueden comer, no pueden moverse, no pueden expresarse. Son casi 2.000 millones los que se requieren para conseguir este remedio, una cifra casi imposible de reunir. Pero la familia espera en la empatía de todos los chilenos, pues la situación de Emiliano sigue siendo muy compleja. Pero esta enfermedad que es súper deteriorativa, hoy en día que tiene 9 meses lo tiene bajo ventilación mecánica con una tracheotomía y alimentándose por sonda. Él se alimenta por sonda, su mamá lo alimenta hace un par de meses solamente. Este, digamos, el daño más severo ha sido ahora en este último corto plazo. Por redes sociales se lleva adelante una intensa campaña solidaria para reunir los fondos, pero el panorama no es muy alentador. Hasta ahora solo se ha recaudado un 6% de lo que se necesita. Si usted desea y puede ayudar económicamente, lo puede hacer a estas cuentas bancarias, todo en ayuda de este pequeño que a sus 9 meses lucha por su vida. Y vamos a otro tema porque la relación entre carabineros y el Ejecutivo tomó hoy un nuevo aire. Esto luego de que el general director de la Policía Uniformada agradeciera el respaldo que han tenido desde el Ministerio del Interior. Es un punto de inflexión luego de varias semanas complejas en las que incluso desde algunos sectores políticos se exigió al gobierno pedir disculpas públicas a la institución. Ministra, muchas gracias por estar acá y por acompañarnos también en los momentos complejos. Agradecimiento de la máxima autoridad de carabineros por el respaldo del Ministerio del Interior tras los últimos decesos en la institución. Mártires dijeron en la ceremonia de ascensos y retiros de oficiales que marcaron un punto de inflexión en la relación entre la autoridad política y la Policía Uniformada. Cuando alguno de ellos sufre heridas o pierde la vida, lo que corresponde es que las autoridades los respaldemos. Creo que no hay nada excepcional en lo que como gobierno hicimos en estos días. Mejoramiento de relaciones en un ambiente donde la oposición incluso exigió que el gobierno ofreciera disculpas a carabineros por las críticas al accionar policial tras el estallido social. Cambio de tono que es reconocido como uno de los puntos fuertes de la actual titular de Interior. Es indispensable apoyar a nuestras policías y fortalecer su rol. Son fundamentales en la persecución criminal. Yo no veo que el apoyo del gobierno hacia carabineros haya estado nunca en duda. Observo que la ministra Toá en poco tiempo se ha ganado la confianza de la institución. Una confianza que debiese apuntar a lograr no solo acuerdos transversales para respaldar a carabineros, sino también para lograr una renovación de la institución. Tarea pendiente, reconocido por todos en el mundo político, donde eso sí, piden pasar de las palabras a la acción. Hoy día, una ministra que respalda. ¿Es suficiente? Claro que no. Hemos visto que la violencia sigue, carabineros inhibidos. No bastan los gestos que ha hecho la ministra del Interior. Acá se requiere un plan nacional, un acuerdo nacional en materia de seguridad. El cambio de tono de Toá que existe debe estar acompañado con acciones y no hemos visto ninguna. Acciones que, al menos en la ley de presupuesto, refleja un aumento de recursos por 164 mil millones de pesos adicionales para la seguridad ciudadana, donde también ha sido tema la constante renovación del estado de excepción constitucional en la macro zona sur. Por lo mismo, la moneda busca una alternativa. Que sea más apropiada al tipo de condiciones que tenemos en la zona. Estamos bastante avanzados en ese trabajo y nos gustaría que la próxima semana se pudiera definitivamente traducir en un proyecto presentado que inicie su tramitación. Estado de protección y resguardo que no implique la restricción de tantos derechos constitucionales y sí, un complemento a la acción de policías y fuerzas armadas, además de una renovación más extendida en el tiempo. Lo vamos a discutir, pero también tiene que llevar a otras medidas, que lo hemos conversado con la ministra. Requerimos más carabineros en la Araucanía. Si el nuevo estado de excepción es solamente algo para dejar contento a la izquierda más radical y el Partido Comunista, creo que no estamos disponibles para eso. Sectores del oficialismo donde han existido diferencias políticas para alargar el estado de excepción, algo que vendría a solucionarse con la creación de una herramienta distinta que no implique el pronunciamiento del Congreso cada dos semanas. Esperamos que se ingresen reformas de otra índole. Mantener la discusión o no en el uso de las fuerzas armadas creemos que es una solución simplista y que lógicamente escapa a atacar el fondo del problema. Yo quiero sugerirle al gobierno que trabaje con las distintas bancadas parlamentarias y en eso hay disponibilidad en la bancada de la democracia cristiana para mejorar ese proyecto de ley. Una conversación que, al menos para el grupo de parlamentarios de la macro zona sur, se va a realizar el próximo lunes por la tarde. Todo con la idea de ingresar esa misma semana la reforma que permita crear un nuevo estado de excepción constitucional. La empresa Claro Vicuña Valenzuela, encargada de diversos proyectos en nuestro país, hizo efectiva su solicitud de quiebra. La constructora dejará cerca de 30 proyectos paralizados y también alrededor de 2.500 trabajadores cesantes. Las autoridades aspiran ahora a que muy pronto puedan encontrarse medidas que de alguna manera mitiguen el impacto en las localidades y también en sus habitantes. Los arreglos en el Eje Colón que contemplan un corredor de transporte público y áreas comunes son ansiados por los vecinos de Talcahuano. Pero hace un tiempo se ven así. Obras detenidas, barreras y tierra. Es la vista que día a día tienen aquellos que viven o transitan por el sector. Empezamos a ver que la empresa dejó de trabajar hace como un mes y medio. Empezó a trabajar con poco personal, con poca maquinaria. Hace un mes los vecinos se reunieron con la empresa para revisar medidas de mitigación las que nunca llegaron. Las medidas de mitigación que teníamos con la empresa Claro Vicuña era la presencia de camiones aljibes, que nunca lo hemos visto. También de la limpieza de las calles, que tampoco nunca se ha visto. Y seguramente en algún momento pensábamos en la implementación de paneles. Pero tampoco. Como ustedes ven, acá no existe. Claro Vicuña es la empresa encargada de las obras de construcción, pero este viernes se informó que presentó una solicitud de quiebra. 2.500 trabajadores serán desvinculados y 30 proyectos en diferentes regiones del país quedarán paralizados. Uno de ellos, el de Eje Colón. Lo tomamos muy mal porque claramente no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo va a estar paralizada la obra, si se va a llegar a la nueva licitación, no lo sabemos tampoco. Desde el gobierno mencionaron que intentaron acercarse a la empresa fijando una reunión a la cual la constructora no asistió. La empresa Claro Vicuña, a la que invité a mi oficina a trabajar y abordar esta situación, quiero decir que no asistió, decidió no asistir. Una empresa que tenía a cargo la conexión del puente bicentenario con calle Chacabuco. También el proyecto de puente Prata en Curanilaue, que lleva solo un 8% de avance. Importantes obras de la región del Bidobío que, dicen, se financiarán con las boletas de garantía. Procederemos a cobrar las boletas de garantía y a contratar el término de los proyectos a la brevedad posible. Procederemos a contratar obras de mitigación y de aseguramiento que sean necesarias hasta que se retomen la ejecución de los trabajos. Solicitud de quiebra que ha generado reacciones del mundo político. Ya se han fijado reuniones para ver cómo procederán los trabajos inconclusos. Nosotros habíamos advertido de esta situación a las autoridades regionales, tanto del CERB como del MOC, y no se tomaron las medidas oportunas. Y también los efectos que van a traer a las personas que viven en torno a estas obras, que van a estar paralizadas y que van a sufrir los problemas que genera el abandono de obras. He pedido que concurra el ministro hasta esta instancia a dar las explicaciones que correspondan y qué medidas correctivas se van a aplicar en el futuro para que obras emblemáticas como el Puente Bicentenario y otras en la región del Bío Bío puedan tener un feliz término. Clima de incertidumbre no solo en la región del Bío Bío, sino también en otras regiones del país. Por la paralización de cerca de 30 importantes proyectos que benefician a la comunidad, ya sea desde mejora de flujo vehicular, conexión entre comunas y hospitales, entre otros. Y a solo días del quinto aniversario del nuevo edificio del Hospital Ezequiel González de la Comuna de San Miguel, el establecimiento volvió a abrir sus puertas a los niños y también a sus familias. Una jornada que busca cada año dar a conocer los espacios, mostrar a los profesionales y también dar a conocer los tratamientos a los pacientes más pequeñitos. Hicieron reanimación cardiopulmonar y endoscopías, simularon tener un yeso, conocieron a los perritos de la canoterapia y la lista continúa. Cerca de 300 asistentes llegaron hasta el Hospital Ezequiel González de San Miguel en una nueva versión de su hospital abierto. La idea es que los niños que vienen se diviertan, se entretengan, a que cuando vean este edificio no tengan pánico y no entren desesperados ni angustiados, sino que vienen a un lugar en el cual los van a ayudar. Y en cada uno de sus rincones los estaban esperando. Así se ve de reza. ¡Muy bien! ¡Lizos de los patinas! Y acercarlo un poco más a este procedimiento que es de carácter invasivo y que si produce miedo en un adulto, en un niño con mucha mayor razón va a producir un miedo. Y esta es una manera más lúdica y mucho más cercana de mostrar el trabajo que nosotros hacemos. El tour continúa hasta la zona cercana a Pabellones, para que los más pequeños conocieran el lugar y los profesionales que podrían recibirlos en caso de necesitarlo, luego hacia el área de laboratorio. Y una de las favoritas de los asistentes, el stand de traumatología. Tenemos acá a la izquierda algunos métodos de inmovilización, yesos, balbas, y les vamos colocando a los niños para que vean qué se siente tener un yesito, como para que experimenten cómo se pone y que no les va a doler, no les va a molestar, para que se familiaricen un poco con nosotros, vean que cuando llegan al hospital no les vamos a causar ningún daño. Ya le colocamos una malvita, que es una alba de BP, que solamente es para el antebrazo. Y otros que disfrutaron fueron los que aprendieron de primeros auxilios. Nos ponemos sobre su pecho, donde termina el huesito del pecho. Mano, mano, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es súper, súper práctico. Esto es día a día, esto se ocupa día a día. Entonces, en cualquier minuto podemos ocuparlo. Tengo a mis hijas que quieren estudiar algo relacionado a la medicina, así que está súper contenta acá de poder aprender un poquito más. Mientras tanto, en la zona exterior, algunos aprovechaban los stands temáticos para conocer más, por ejemplo, sobre seguridad vial infantil. Es que los niños deben viajar en un sistema de retención infantil siempre desde el primer viaje que salen desde un hospital hasta que al menos cumplan la talla y el peso indicado. Está entre un metro cuarenta y cinco y un metro cincuenta para poder usar el cinturón de seguridad. Estos peludos también se robaron la película porque ellos son los que cada semana llegan hasta el hospital para acompañar y alegrar a pequeños pacientes en sus terapias, hospitalizaciones y consultas dentales. Una jornada de aprendizaje y entretención en el mes en que el hospital Ezequiel González Cortés cumple cinco años de vida. Vamos ahora a una de las noticias internacionales que ha marcado esta jornada porque el presidente chino, Xi Jinping, dio una verdadera demostración de fuerza tras la clausura del encuentro político más importante del gigante asiático, el que se cerró con el polémico desalojo de nada menos que su predecesor, el expresidente Hu Jintao. De fondo solo se escuchaban los clics de las cámaras fotográficas de la prensa mientras sacaban del hemiciclo del Gran Palacio del Pueblo a quien fuera, hace una década, el hombre más poderoso de China. Pero lo que para la prensa internacional fue una purga política televisada. En los medios chinos fue justificado como un supuesto malestar de salud que habría experimentado el ex líder de 79 años. Y en las redes sociales locales se censuraron todas las informaciones sobre Hu Jintao y se priorizó el mensaje que dio en la clausura del Congreso el presidente Xi Jinping. Nuestros logros durante el último siglo han sido realmente notables. Ya más de 100 años de su fundación, nuestro partido aún está en su mejor momento. Tenemos plena confianza y somos capaces de crear milagros nuevos e incluso mayores en este nuevo viaje de la nueva era. Son milagros que asombrarán al mundo. El expresidente chino Hu Jintao, quien estaba sentado al lado del actual mandatario, el gigante asiático, fue forzado a retirarse al Congreso del Partido Comunista ante la sonrisa de Xi Jinping que ni siquiera se volteó a mirarlo cuando lo increpó a su salida. Si fuera un acto acordado por las más altas autoridades de China, es un mensaje potente de cambio, que es un cambio de cara al siglo XXI y que la única figura preponderante en la implementación del programa de los próximos cinco años es Xi Jinping. Y es que a sus 69 años y tras casi una década en el poder, Xi asegurará su reelección por al menos un lustro más, a lo que se va a oficializar en 2023 y que lo pondrá de cara a un tercero inédito mandato. Hoy día hay que mirar este Congreso con mucha detención porque la prioridad de China es la seguridad antes que la economía y lo interior antes que lo exterior. Xi Jinping está representando eso. Xi Jinping no ha ahorrado críticas a su antecesor e incluso llegó a calificar su gobierno como la década perdida. En contraste con los avances que ha tenido la segunda potencia más grande a nivel global. Por otro lado, también vemos que China ha avanzado en proyectos geopolíticos importantes como la iniciativa de la franja y la ruta. Por ejemplo, en América Latina ya hay 19 países que forman parte de ella. También tenemos el tema del Made in China 2025 que busca la autonomía, la autosuficiencia tecnológica y productiva. China es hoy en día una potencia líder en lo que es la cuarta revolución industrial. La edición número 20 del Congreso, que es la instancia política más importante del gigante asiático y que se celebra cada cinco años, insistió en la construcción de un socialismo moderno y se introdujo una enmienda que amplía el poder político de Xi Jinping. Y en el caso de Xi Jinping en particular, logra incluir su pensamiento en la constitución, que eso no existía desde Mao, y logra concentrar el poder y detentar los cargos más importantes de toda la trama de toma de decisiones a nivel político, económico, militar y estratégico. Este domingo se espera que se presenten público a los nueve miembros del llamado Comité Permanente, que es como se conoce a la cúpula del gobierno, que dejará por fuera a los funcionarios cercanos al expresidente Hu Jintao, cuyo paso por la política china se cerró este sábado con el simbolismo de su salida para dar paso a la era en la que todas las decisiones estarán concentradas en el poderoso Xi Jinping. Nueve de la noche con 36 minutos. Lo invito a que se ponga muy cómodo en su casa para que juntos comencemos a conectar nuestro país, a viajar por este hermoso Chile. Fíjense que un equipo multidisciplinario de expertos trabaja en la reparación de una histórica fortaleza colonial. ¿Dónde ocurre esto? En la región del Vío Vío, donde nos reporta hasta ahora el periodista Oscar Jara. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hace 400 años se levantaba aquí la frontera. Eran tiempos en que el río Vío Vío marcaba los límites de la nación mapuche. En aquella época se levantaron en esta zona múltiples fuertes, algunos de los cuales permanecieron por siglos. Uno de ellos el de Santa Juana. Eso hasta que el terremoto del año 2010 dispuso otra cosa. Un proyecto ya en marcha busca recuperar esta edificación que alguna vez además dio origen a una de las comunas más tradicionales de la provincia de Concepción. David Yáñez nos cuenta. Piedras que han sido testigos de la historia. Una de guerras y muerte, aunque también de libertad y fe. El fuerte de Santa Juana de Guadalcázar está en obras. Una de las tantas a las que ha sido sometido en sus casi 400 años de historia. La primera vez no era más que una empalizada como tantas otras en el último confín del Imperio Español. Va a ser una empalizada de troncos construidos, ¿verdad?, por los propios soldados y por sus indios amigos, como ellos le llamaban, que venían del norte, pero siempre con la oposición del pueblo mapuche. Era uno de los fuertes de la frontera entre la gobernación de Chile y la nación mapuche. Parte del esfuerzo de la conquista que terminó en tragedia para muchos, partiendo por el primero que lo intentó, Pedro de Valdivia. Con el tiempo va a ocurrir que los gobernadores van a decidir fortalecer toda la línea de fuertes desde la costa hasta la cordillera, tanto aquí en del Bío Bío como allí en del Bío Bío. El fuerte militar en el Valle de Catiray fue el origen de lo que hoy es Santa Juana, una comuna de 13.000 habitantes eminentemente rural y que por superficie la más extensa y con menos densidad poblacional de la provincia de Concepción. Las tradiciones viven aquí, desde la producción agrícola hasta el estofado. El fuerte ha pasado buena parte de la historia de Chile independiente en desarme o en ruinas. El propio Bernardo Higgins en 1817 ese fuerte estaba lleno de artillería y pensando que los realistas pudiesen tomar ese fuerte lo mandó a cambiar las piezas de artillería e ir sacando piedra tras piedra. El 2016 se aprobaron recursos para su recuperación y puesta en valor. Obras que están en un 40% de avance y que incluye terminar de demoler estructuras afectadas por el terremoto del 2010 y que los expertos consideran falsos históricos. También se levantará un museo e incluso una cafetería. Es parte además de una arquitectura castrense de la época colonial que aún se mantiene y la idea precisamente de este museo es poder no solamente rescatar lo que pueda significar su memoria sino que también entender que este es un sitio arqueológico que queda abierto para que la comunidad pueda ir a visitarlo. Creemos que nuestro fuerte nuestra laguna Rayenantu el sector del Valseadero y diversos otros sectores se van a ver coronados con un espacio público que respete el patrimonio que respete la cultura. La idea recuperar el fuerte de Santa Juana de Guadalcázar para que sea algo más que una ruina. En mi época se iba a pololear pero ahora se va a ir a hacer cultura. Viene a revivir la historia de Santa Juana una de las causas es este fuerte que desapareció bastante tiempo y que yo tuve la suerte de conocer. Era muy bonito. Lo importante es que se reconstruya lo importante que es un espacio habitado lo importante que eso fomente el turismo porque el fomento turístico también es fomento productivo. Si la obra continúa como hasta ahora durante el 2023 podría quedar en condiciones de una apertura preliminar tras 12 años siendo una ruina del terremoto. Un pedazo de la historia de Chile que vuelve para recordarnos en qué crisol se forjó el alma de Chile. Y de la región del Bío Bío viajamos a la región de Valparaíso donde el mundo del campo dejó de ser exclusivamente para los hombres. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la iniciativa? Se lo preguntamos de inmediato a Marcelo Álvarez. ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches. Sí, claro. Buenas noches. Les saludamos desde Viña del Mar, desde la región de Valparaíso para compartir con ustedes cómo las mujeres acá en nuestra región siguen ocupando espacios que históricamente estaban reservados para los hombres en distintas áreas. Uno de ellos es el campo. Piensen ustedes que el 30% de los nuevos emprendimientos campesinos, agrícolas, ligados directamente a la tierra son encabezados por mujeres. De hecho, por estos días en el corazón del Valle de Marga Marga en Olmue se celebró el Día de la Mujer Campesina. En las faldas de Quebrada Alvarado comuna de Olmue se encuentra el huerto de Ernesto y Maribel. Matrimonio que ha trabajado la tierra por más de 20 años para emprender un negocio que le cambió la vida a esta mujer. Antes de tener mi propio huerto yo trabajé en forma dependiente en un fondo por ahí por San Pedro. Pero ahí se producía en forma industrial y con mucho químico. Fue malo para mi salud. Tengo una artrosis severa en mis rodillas y en mi columna. A pesar del diagnóstico continuó ligada a la tierra aunque también debió enfrentar la realidad de muchas agricultoras. Con los créditos había un poco de problema porque por ser mujer y no tener un sueldo acorde como para de respaldo digamos para poder pagar. La ayuda llegó gracias a INDAP cuatro millones de pesos para crear un sistema de riego tecnificado que ha sido fundamental en medio de la sequía más grave de los últimos 12 años. Pedimos un crédito de INDAP para profundizar el pozo que está allá nos salió como nueve millones de pesos yo pedí seis millones de pesos a INDAP que me los prestaron tengo que devolverlos y un retiro que hice de la AFP los otros tres millones de pesos había que invertirlos para tener la seguridad de seguir produciendo. Hoy día invitamos a las mujeres que trabajan en el campo que habitan en el campo que tienen idea de un emprendimiento que se acerquen a nosotros a las diez oficinas que contamos en la región y que vean una posibilidad Según cifras del Instituto de Desarrollo Agropecuario desde los noventas han aumentado las jefas de proyectos agrícolas hoy en día son más de 76 mil en todo el territorio nacional cada una de ellas con intereses y necesidades diferentes La crianza también para mí es súper importante yo soy madre de tres hijos y entonces todo lo que yo les he entregado lo que ellos han visto ha sido crecimiento para todos para la familia para las amigas para el círculo completo en el fondo Todos los 15 de octubre se celebra el Día de la Mujer Rural y se reitera la importancia de la familia en el apoyo al emprendimiento femenino Es un tránsito y que uno lo ha visto en el campo que muchas veces el marido o bien no le parece nada y hay conflicto y hay violencia y en otros casos se ha formado un acompañamiento y un sumarse a lo que está haciendo la mujer como emprendedora y potenciarlo Entonces es importante poder visibilizar su rol visibilizar sus tareas también y también poder contribuir al trabajo en conjunto para poder saldar las diferentes problemáticas que viven cotidianamente La huerta de Ernesto y Maribel matrimonio que este año cumplió 47 años de casados El trabajo no cesa ya que su propuesta es continuar impulsando una agricultura orgánica libre de pesticidas y químicos con liderazgo femenino Fíjese que menos grasa que la carne de vacuno asegura tener un inédito sándwich elaborado a partir de un animal que es muy típico en la región de Coquimbo ¿De cuál se trata? Se lo preguntamos de inmediato a la periodista María José del Solar ¿Qué tal María José? Buenas noches Claro muy buenas noches nos conectamos con ustedes desde el norte del país estamos aquí en la región de Coquimbo para hacerles una pregunta ¿Comería usted una hamburguesa elaborada con carne de cabrito? Dicen que tiene un sabor único y además es la primera de su tipo aquí en Chile esto se hace con la idea de apoyar a los crianceros y también a los agricultores que lo han pasado bastante mal con la sequía además la idea es darle valor a los productos locales Darwin Cortés y Pedro García tienen más detalles esta jugosa hamburguesa es la primera en su tipo en Chile la protagonista es la carne de cabrito de la comuna de Canela una apuesta gastronómica gourmet que comienza a abrirse camino hacia los principales restaurantes y pubs del borde costero de la región de Coquimbo y por qué no más adelante deleitar con su sabor en todo Chile se estima que en unos años más la carne de cabrito sea una de las más consumidas por su sabor por sus niveles nutritivos lo que yo les estoy presentando ahora es una hamburguesa de cabrito y una pajita una quesadilla con una mechada de cabrito también la carne de cabrito es sumamente jugosa en este lugar las preparan como hamburguesas también como carne mechada de cabrito incluso sumaron quesadillas se acompaña con queso de la misma especie una innovadora idea que mezcla productos nutritivos con identidad local más los vinos de excelencia de la zona entonces si un animal anda de la misma producción de donde nosotros hacemos nuestro vino es un maridaje perfecto de arrope para la hamburguesa queda buenísimo con el queso de cabra de verdad muy rico esta especial preparación busca convertirse en un producto único y reconocido para aportar como atractivo culinario turístico a la zona el plan es que en cada rincón del país y en el extranjero sepan que la primera y mejor hamburguesa de carne de cabrito está en la región de Coquimbo mostrarles las cualidades que nosotros tenemos en esta región tenemos la papaya tenemos el copao tenemos la carne de cabrito y son cosas que necesitamos nosotros como empresarios hacer un compromiso para que se puedan difundir y se puedan comercializar y podemos hacer una economía circular en la región la elaboración de un producto tradicional también ayuda a la reactivación económica local la hamburguesa y la carne mechada provienen de la cooperativa agrícola de canela y el queso de cabra de las comunas de Río Hurtado y Montepatria muy importante es un hito relevante dentro de este proceso porque la comunidad agrícola que existen del tiempo de la colonia creó un plan de desarrollo y dentro de eso era poder poner en valor la carne de cabro la carne de cabrito y crea esta primera fábrica de Chile que está produciendo alimentos para partir de la carne de cabro detrás de esto hay mucha identidad local hay proveedores locales está el queso típico acá está la carne de cabrito también que es una mezcla importante que hace que también fueron ganadores de un premio donde los productos que me están ofreciendo son característicos y tienen una tradición popular de hace mucho tiempo la carne de cabrito se caracteriza por ser rica en vitamina B12 jugosa y además bajo porcentaje de grasa una apuesta innovadora a base de cabrito que se suma a la exquisita gastronomía de la región de Coquimbo con productos endémicos sabores sublimes que ahora podrá degustar y seguramente le costará olvidar Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento de Cultura y Espectáculo esta semana con un nuevo recorrido porque vamos a conocer junto a ustedes el Museo del Cuerpo de Bomberos de Santiago es un recorrido que no solamente exacerba la historia de este lugar ya está muy atenta por si hay un llamado a emergencia es para que también conozcamos de la historia y del servicio que presta la comunidad una de las instituciones más queridas y respetadas de nuestro país eso lo vamos a hacer con ustedes durante esta jornada pero antes vamos a comenzar El Mubo abrió sus puertas en enero de 2018 para contar una historia que tiene que ver con los inicios de una de las instituciones más queridas y respetadas de nuestro país las compañías de bomberos sobre todo la compañía de bomberos de Santiago aquí tenemos un recorrido también para recordar esa historia y no solamente para recordarlo sino que para invitarlos a ustedes a que la conozcan justamente sobre eso como conocer los hitos que aquí se pueden encontrar vamos a conversar con Natalia Portugues que es la subdirectora del museo quien nos recibe en esta oportunidad Natalia muchas gracias por abrirnos las puertas de este lindo espacio muchas gracias a ustedes por venir uno entra al museo y conoce un poco la historia del fuego o sea hay un gran mural con un resumen de qué pasaba en la antigüedad con los incendios para después pasar a una línea de tiempo donde se introduce el desarrollo del cuerpo de bomberos de Santiago a través de ese recorrido tú vas viendo dónde han estado los bomberos en los terremotos en algunos conflictos armados en distintos momentos de la historia de Chile este es un museo familiar desde niños y niñas pequeñísimos que vienen con esta mirada de ser bomberos a futuro ¿en qué horarios está funcionando el museo? el MUU está abierto de martes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde el valor de la entrada general es de mil pesos estudiantes y bomberos pagan 500 ¿pero cómo? los bomberos también pagan recaudos de dinero para poder mantener el museo y también para no desviar dinero que son para pagar incendios para el museo así que es muy importante el valor de la entrada pero como no queremos que nadie quede fuera el último sábado de cada mes la entrada es gratuita universal muchas gracias Natalia por recibirnos en este hermosísimo lugar gracias a ustedes por venir a visitarnos ya lo saben como lo decía Natalia este es un tremendo panorama para compartir en familia nosotros tenemos también más alternativas en nuestra cartelera de esta semana DART es el primer festival de cine documental en España y América Latina dedicado al arte contemporáneo convirtiéndose en el punto de encuentro del cine y el arte este año se desarrollará desde el 11 y hasta el 24 de noviembre en Santiago y Concepción cinco sedes y para el territorio chileno vía streaming a través de darkplay.com la perfecta combinación de magia ilusionismo stand up comedy la improvisación teatral y la participación del público es lo que propone el mago Ignacio de Jordán con Supervivencia que se presenta el sábado 12 de noviembre a las 21 horas en el Teatro San Ginés este 29 de octubre y después de tres años vuelve a Chile y al Teatro Oriente Rosalén una de las mayores exponentes de la nueva canción española y lo hace con su gira El árbol y el bosque que promociona su nuevo trabajo y donde vuelve a insistir en temas como los derechos de las minorías y el feminismo dentro de los espacios que podemos visitar aquí en el museo está su colección como por ejemplo podemos ver la iglesia de la compañía incendiada en 1863 también este espacio que hace memoria de los mártires como el primero que fue Germán Tenderini y que tiene su retrato y además sus objetos personales nosotros vamos a seguir recorriendo el museo y también les vamos a contar qué está haciendo el director mexicano Guillermo del Toro que nos quiere sorprender con su propia versión de Pinocho Pinocho uno de los cuentos más populares y más famosos de la historia el clásico de animación adaptado por Disney ha envejecido perfecto al paso del tiempo si consideramos que la película se filmó en 1940 ahora el director mexicano Guillermo del Toro estrena este fin de año su propia versión del relato de Carlo Collodi y lo llevará a la pantalla grande con la técnica stop motion en una entrevista reciente del Toro explicó por qué la elección yo realmente quería que esta película impactara con la expresividad y la naturaleza de una animación hecha a mano un hermoso ejercicio artesanal detallado pintura escultura pero con la sofisticación del movimiento a la que se llegó tras investigar los equipos y las marionetas la técnica del stop motion consiste en recrear una historia con ambientaciones y personajes hechos a mano luego el movimiento se va articulando poco a poco generando la ilusión del movimiento Guillermo del Toro estuvo más de 15 años para lograr este proyecto en cuanto a la escala hay títeres de diferentes tamaños para diferentes necesidades este es Pinocchio que interactúa con Grillo para que tenga el tamaño correcto necesitamos a Grillo en el hombro de Pinocchio le habla le susurra al oído se recuesta cerca de él para eso usamos este gran Pinocchio y este pequeño Grillo y en otras tomas usamos este Pinocchio diminuto la historia estará situada en la Italia fascista de Mussolini donde todos actúan como marionetas bajo esa premisa un carpintero alcohólico llamado Gepetto no puede superar la muerte de su hijo Carlo para honrarlo talla un trozo de madera de pino en el que vive Pepe Grillo el narrador de esta historia quiero contarles una historia el resto muchos lo conocemos el muñeco cobra vida el Grillo se encarga de que no se metan problemas la película se preestrenó recientemente en el Festival de Cine de Londres antes de llegar a la plataforma Netflix el 9 de diciembre ha sido tan bonito recorrer este espacio que nos enseña no solamente el trabajo que hacen los bomberos con la comunidad sino que también parte de su historia como incentivan la lectura el autocuidado y también a nuevas generaciones con las brigadas juveniles que también desde pequeños tienen la ilusión de contribuir a la sociedad y también a nuestra comunidad también hay homenajes a gente que vistió el traje de bomberos como Antonio Márquez que fue no solamente periodista sociólogo un gran bombero y que entregó al museo una colección de bomberos de plomo como la que estamos mostrando aquí nosotros les vamos a contar que en los próximos días vamos a tener la visita de Bad Bunny a nuestro país que va a bajar el telón del estadio en el ingreso al recuerde que faltan solamente 13 días para la teletón hoy de hecho se ha vivido una verdadera fiesta en Coyhaique ciudad que fue el escenario para el cierre de la gira 2022 que recorrió el país durante 11 días con cumbia ritmos urbanos un ciclo danza de Guillermo Grillo Aránguiz se dio el fin a este recorrido de más de 3.700 kilómetros a lo largo de todo el país con el único fin de motivar a los chilenos para esta gran cruzada solidaria que es el próximo 4 y 5 de noviembre y que se va a desarrollar en el Teatro Teletón y también en el regreso del Estadio Nacional el final de la gira se instaló en el mirador Río Simpson de la undécima región y allí de la mano de Eduardo Fuentes se realizó un show artístico que contó con las presentaciones de grandes exponentes de grupos de cumbia como por ejemplo estuvo Noche de Brujas y Jordan entre otros además los Coyaquinos presentes en el show pudieron ser testigos de una inédita reunión entre Jordan y Canela dos grandes exponentes de la cumbia nacional que no habían podido compartir en un escenario recuerde Teletón es todos los días las 10 de la noche ya con 29 minutos terminan aquí las noticias gracias a usted por informarse en 24 horas que estén muy bien buenas noches de la cumbia nacional